El éxito con Brasil y en el mismísimo Maracaná sacó de encima a muchísimos futbolistas y a muchos otros que están adentrando y son ahora parte de esta selección de esa carga terrible, horrorosa a la cual el fútbol argentino hizo crecer como en ningún otro lugar del mundo y que desgraciadamente hizo crecer desde el discurso, el mensaje y la realidad de muchos de los que tuvieron la suerte de triunfar no de todos, pero de muchos Está entre Scaloni, Messi y todo el grupo entender hasta dónde ese cóctel de libertad no los somete a la aberrante situación del supuesto poderío y a la vanidad del ya está o asumen la responsabilidad desde este gran y buen momento que se está viviendo para entender que todavía a esta selección le falta crecer mucho para ser competitiva y meterse entre las cinco selecciones que vos sabés que disputan seguro ¡Nee na, mais 보� Ciudad! ¡Nee na, niña na, na! ¡Nee na, niña na, na, na! ¡Gracias!